La quinta edición del Festival Internacional de Cine Feratum culminó con una ceremonia de premiación en la que se reconoció a más de 30 categorías en el género fantástico, terror y ciencia ficción, además de realizar una serie de homenajes. Desde que tuve este sueño, desde que llegué a CINTEX por primera vez, se me vino a la mente hacer un festival en Tlalpujawa, Michoacán, y el ambiente y todo lo que yo viví de niño, pues me parecía que era el lugar especial para llevar a cabo este festival internacional. Único festival con estas características. Un aplauso a Feratum y viva, Feratum viva Tlalpujawa, larga vida Feratum, nos vemos en el 2017. Muchas gracias. Con información de Verónica Pérez e imágenes de Eric Gómez, enviados, Notimex.